Bueno, volvemos, segundo bloque de posta, y quiero que podamos introducir al próximo invitado que yo esté en línea con la última imagen que nos fuimos. Volvemos, Fede, con la última placa, que era la de la encuesta de Subancorda, que le preguntaban a los argentinos, una encuesta nacional, sobre qué pensaban de la dolarización. La tenemos, Fede, para apartar, si no se la comentamos. Ahí está, mirá. O sea, dolarizar la economía a favor, 27,5%, en contra del 63%, no sabe, no contesta el 9,5%. Está con nosotros... Diego Giacomini, consultor económico, así que le agradecemos grandísimo que esté. Y aparte, uno de los que inició esta idea, allá hace tiempo con Javier Mileide, la propuesta de, bueno, el camino va por este lado. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien. Hablábamos de... No ser. Sí. No se rían de mi tonada muy porteña. No, para nada. De todos modos, la gente que nos ve, que es principalmente, es de todo el país, porque salimos hasta en Uruguay. Ok. Y por redes de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Paraguay, impresionante. Sí, por redes, por redes. Todo eso por redes. Ok, lo felicito. Diego, bien. ¿Qué te pasa cuando escuchás que casi 6 de cada 10 le tiene miedo a la dolarización? Mira, a mí no me sorprende, porque no te olvides que la gente está adoctrinada en la religión del Estado, de sus apóstoles, los burócratas de carne y hueso, y de sus mandamientos, que son las políticas públicas. Entonces, desde chiquitos, nos hacen, nos mienten, nos meten la idea de que existe algo tal como la soberanía monetaria, ¿no? Cuando, en realidad, eso es un concepto inventado, no existe. La única soberanía realmente que existe es la soberanía del individuo sobre su propiedad privada primaria, que es su cuerpo, su energía, su intelecto, su fuerza de trabajo, y después la soberanía sobre su propiedad privada tangible, física, que son los bienes y servicios que vamos adquiriendo con nuestro trabajo. Pero mirá, digo, que nos van a empezar sacando los pesos, después nos van a sacar las tonadas, y ya vamos a empezar a ser extranjeros. ¿Y vos te imaginas qué? A ver, te hablan de soberanía monetaria, con un sistema monetario encabezado por el Banco Central, que utiliza un peso argentino, con el cual lo único que hacen es, hace 80 años, trasladar, mediante el impuesto inflacionario, riqueza. Desde las micropymes, pymes, trabajadores, emprendedores, del sector privado, hacia los burócratas de carne y hueso, empezando desde un concejal hasta un presidente de la nación. Todos enteros. O sea, es una maquinaria de robarle al sector privado y lo llaman soberanía monetaria. Diego, pero pará, pará en ese punto, porque uno de los que probablemente esté dentro del 60% que no quiere saber nada, son justamente las pymes que te dicen, che, bueno, si dolarizan, abren las importaciones y yo me fundo. Ya pasó en la década del 70, ya pasó en los 90. Bueno, pero ahí ya estamos mezclándolos tanto. A ver. Vos me dices, se dolarizan, abren la economía, son más de una medida. ¿Ok? Atenti. Entonces, igualmente, esto es muy interesante porque esa encuesta, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, es la realidad. Y la realidad dice que la gente, al menos esa encuesta, no está a favor. Y esto es muy interesante porque, y vos nombraste a Javier, mi ley precandidato, que va a terminar siendo candidato a presidente porque es el único de esos espacios, que él propone esto. Y él, miren los resultados que obtienen en las provincias. Sí, venimos de eso, justamente. Sí, venimos de eso. Él no va a tener gobernadores aliados, él no va a tener diputados, él no va a tener senadores. Entonces, la dolarización en este sistema de gobierno debería salir por ley del Congreso. Así como está, no va a pasar la ley del Congreso. Y es muy importante porque él mismo es consciente de esto y dice, si no pasa por el Congreso, llamo a un plebiscito vinculante que la gente la va a querer. Y esto simplemente ilustra lo mal que analiza y lo muy mal asesorado que está. Porque si no pasa por el Congreso, llama a un plebiscito y es, hace años, su principal caballito de batalla, cuando la gente le diga que no, se va a tener que ir. O sea, es un arma de doble filo porque, a ver, si no lo apoyan los gobernadores, no lo apoyan los diputados, no lo apoyan los senadores. Y además, según esta encuesta, perdería el plebiscito, o sea, él mismo se autoboycotea y se estaría vaciando de poder enseguida, ahora, y para redondear este tema. Y mi opinión yo creo que es válida porque yo no soy un apóstol antidolarización. No, para nada. Yo creo que no es la única alternativa. Es una alternativa de las pocas que hay para estabilizar la economía. Ahora, Argentina no cumple actualmente con ninguna de las condiciones que debería cumplir para que una dolarización sea viable en el corto, mediano e inclusive larguito plazo. ¿Cuáles son esas condiciones, Diego? Son muchas, no quiero obligar a... Pero es simple, simple, que lo entienda el que nos está mirando. Por lo menos tres claves. A ver, con un ejemplo lo voy a explicar. Si la convertibilidad, que es un paso previo a la dolarización, voló por los aires con un sector público que pesaba 25% del PBI y con una presión tributaria que era 21% del PBI, hoy esos números son, en lugar de 25% de gasto público, 43%. En lugar de presión tributaria de 21%, 37%. ¿Qué quiero decir? Que tendrías que hacer un ajuste de reducción del Estado por lo menos de 15 puntos del PBI como condición previa a una dolarización. Y ese ajuste, inclusive, yo hace muchos años había hecho un programa que es inaplicable hoy en día, que lo había hecho yo, que es el plan motosierra de Javier Milley, que está en nuestro libro Libertad, 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 que está hecho con los números del 2017, que Argentina era Luxemburgo en el 2017, al lado de la Argentina del 2023. Entonces, el plan motosierra era muchísimo más cercano que hoy en día, la dolarización era muchísimo más cercana que hoy en día, y hoy está años luz ambas cosas a hacer. A ver, bajar el gasto público 15 puntos porcentuales del PBI implicaría un programa de como mínimo 4 años. De hecho, el mismo Javier habla de reformas estructurales de primera, segunda y tercera generación. Bueno, usando ese esquema, entonces la dolarización quedaría para una cuarta. Claro, para un segundo mandato. ¿Se entiende lo que digo? Un tercero. Pero un tercero. Cuarto, más no. Un segundo mandato, pónganle. Claro, haciendo semejante ajuste, ya hasta la dolarización podría no hacerse, digamos, del Estado. ¿Qué hacemos? A ver, mira, yo soy economista, soy consultor, no tengo nada que ver con el sector público, no trabajo con el sector público, y vivo de asesorar empresas, individuos, de cómo seguir haciendo negocios en esta economía cada vez más difícil, de cómo aprovechar ciertas rentabilidades extraordinarias que aparecen a partir de las distorsiones que genera el Estado y de protegerse de los efectos negativos de las políticas públicas sobre los negocios. Entonces, yo no vendo esperanza, todo lo contrario. El problema es que la gente quiere comprar esperanza donde no la hay. Y los vendedores de esperanza son siempre los políticos. Yo creo que Argentina realmente, y la evidencia de los últimos 70 años lo ilustra, Argentina en el promedio de la tendencia de la película de los últimos 70 años está cada vez peor. Y ese derrotero se acelera lustro tras lustro. Y yo creo que en la película lo más probable es que sigamos en esta película. ¿Por qué? Analicemos. Las reformas estructurales que el sector público, el sector privado necesita, para ser exitosas, quiere decir que son exitosas cuando son permanentes. O sea, se quedan, se hacen y quedan para... Bueno, pero a ver, Diego, te digo, en esta Argentina, que voy a decir que no es exitosa, hay provincias que no le va mal. Hay provincias como Mendoza, como Córdoba, que eso puede ser entre ríos, que están como viviendo, tratando de vivir en otro país y siendo empujadas por la realidad que les aplica, que les somete... Es como el conurbano te irradia... Claro, irradia negatividad cuando las provincias por sí solas no podrían hasta ser super evitarias. Bueno, mirá, la teoría liberal moderna, no Diego, la teoría liberal moderna, no la liberal del siglo XIX, que es la liberal clásica, demuestra que el Estado-Nación más el constitucionalismo más todo el sistema que tiene Argentina ha entrado en estado de putrefacción, o sea, complicándole la vida al sector privado cada vez más, acá y en todo el mundo. Lo que pasa es que acá está más avanzada esa putrefacción y se nota más y la teoría liberal moderna brinda como solución algo que no debería sorprender, que no es otra cosa que haya provincias que se separen del Estado-Nación porque vivirían mucho mejor por fuera del Estado-Nación que dentro de ellos. Y esto no es sorprendente. A ver, Argentina, cuando nace en 1853 con su constitución, de hecho, nace con una secesión. La provincia de Buenos Aires, recuerden, que fue otro país entre 1853 y 1860. Confederación Argentina por el otro. Exacto. Recuerden que Corrientes fue también un país aparte. A ver, los países, hay una lista enorme de países que se han transformado de forma o han desaparecido. Concretamente, en el régimen de coparticipación que hay en Argentina, hay cinco provincias que pierden por escándalo y 19 que ganan. Por lo bastante de las cinco. Diego, lo tengo conectado a Luis ya, como a Luis Juez en la otra línea, así que terminamos con vos, pero quiero que sea introductorio tu paso. ¿No será el problema que tenemos es que muchas de las políticas que se están pensando y ideando para Argentina la arman desde el puerto y la arman mal para el interior este estado de putrefacción que estás mencionando? A ver, el poder político bajo este sistema de gobierno se centraliza cada vez más y el poder económico se concentra cada vez más. pero no se le puede pedir peras al hormo. Va a venir Luis Juez y te va a decir que van a hacer las cosas mejor que aprendieron. A ver, son los inútiles que fracasaron durante cuatro años y hicieron, fracasaron tanto que nos trajeron a Kicillof y a Cristina de vuelta. Pero ahora prometen venir recambiados y arreglar una situación que es diez veces peor de las que fueron incapaces de enmendar en el pasado. A ver, no se le puede pedir peras al hormo. Si alguien de Córdoba o de Mendoza piensa que bajo este sistema de organización gubernamental vamos a ser más federales y desde Balcarce 50 va a haber políticas que van a apobrecer a la provincia, cree en Heidi, en Alice, en el país de la maravilla y en la bella durmiente. O sea, no va a pasar, Walt Disney reforzado. No va a pasar. Diego, excelente, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte. Un placer. Gracias. Hasta luego. Gracias, Diego. Chau, chau.